Y pues bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Las chivas de Micheleaño pierden ante un conjunto de Puebla cuando parecía que ya tenían el duelo amarrado. En el último minuto, un cabezazo, una mala marca, provoca el error del conjunto de las chivas. Pues un partido que por lo menos sorprende en la cuestión de cuota de goleo, porque normalmente a chivas no se le ve partidos con tantos goles. Chivas tiene de hecho una media de menos de un tanto. Voy a hacer un análisis más detallado en los próximos días, ya un análisis táctico de por qué chivas perdió. O solamente voy a hablar un poco como de las sensaciones que me deja este partido para chivas. ¿Qué significa esta derrota? Bueno, en primera, creo que era muy importante cómo iba a reaccionar Leaño ante un partido de tal magnitud como lo es un partido de repechaje. Y sí, es un partido de repechaje, pero verdaderamente le podía salvar la temporada al conjunto de las chivas si ganaba ante el Puebla. Y tal vez podría ganarle a un tipo América, un tipo Tigres, un tipo Atlas. Sí le podía salvar la temporada si llegaba a semifinales el conjunto de Guadalajara. Finalmente pues no se puede y creo que Leaño va a seguir continuando con el equipo. O al menos que mientras se esté haciendo este video ya lo hayan rectificado. Yo creo que Leaño va a seguir siendo director técnico de las chivas. Ya tiene como tal pues la afirmación y el sí de la directiva. Y creo que es lo que más importa más que Peláez diga que no. Bueno, algo que la mayoría creo que sabemos es de que Peláez ha perdido un poco de poder dentro del entorno de Guadalajara. Así que ese es otro punto a tocar. ¿Cómo inicia el juego las chivas? Inician las chivas en primera con un 4-2-3-1. Una alineación diferente a lo que Leaño nos tiene acostumbrados. Inicia más prendido. Aprovecha un disparo de larga distancia al conejito Brizuela. Sale mal el conjunto poblano. Hay que decirlo. Una mala salida de los defensores. A pesar de tener tres centrales. No cubren bien a Brizuel en un rebote. Y la aprovecha y la coloca. No es tanto la intensidad que había demostrado Chivas. Es más por el error que aprovecha Chivas en el rebote. Vaya que es un tremendo golazo. Después nos tenemos que ir al minuto 20. En el que Tabó marca el tiro de penal. Un trazo largo del Puebla. Y una mala marca verdaderamente de Sepúlveda. Y termina arrollando al defensor del conjunto poblano. Para mí no hay duda. Claro que hay penal. Se lo lleva por completo. Pierde su marca. Un error defensivo de las chivas. Que salieron con dos centrales. Con Sepúlveda. Se le va la marca a Sepúlveda. Una falta grosera. Y menos mal que no lo expulsan. Porque vaya que sí es una tremenda falta. Tabó termina marcando. Con un tremendo zurdazo. Luego nos tenemos que remontar al minuto 62. Ya cuando el partido iba uno por uno. Para que el dos por uno para las chivas favoreciera. Fue al minuto 62 cuando fue un centro. Una mala marca del Puebla. Pierde la marca lateral brasileño. Este número dos del conjunto de la franja. Y llega solo de cabeza a Mayorga. Pues errores defensivos. Lo vuelvo a comentar. Errores defensivos de Puebla y de chivas. Fueron como la diferencia del partido. Tanto Puebla falló en la defensa. Tanto Chivas falló en la defensa. Pues en este gol se lo come lateral. El lateral pierde la marca. Se lo pasa por detrás Mayorga. Otro lateral de las chivas. Precisamente esa es su marca. El lateral con el lateral. Pierde la marca por completo. Y ahí se genera una anotación que entra por el interior Mayorga. Un tremendo error del Puebla. Que marca el 2 por 1. Y ya en el último minuto. Que fue la jugada más importante en el minuto 89. Aquí vemos que Lucas Maya. En primer lugar. Tiene esta marca el defensor de las chivas. Lo pasa por delante. Una mala marca de nuevo. En cuestión del conjunto del rebaño. Y aquí ya llega completamente con ventaja. Con una altura pues buena. Y ya se vence. Raúl Gudiño ya está adelantado. Es más complicado que llegue al primer palo. Como lo están viendo. Y ahí fue. Donde el conjunto de las chivas. Pues logra el triunfo. Un remate de cabeza. Ya te empatan 2 por 2 en el último minuto. Creo que es más complicado ya reponerte. ¿Sabes? Después de que te empaten. La mayoría de veces al menos pasa así. De que el equipo que te empata en el último minuto. Termina consiguiendo el triunfo. Las chivas terminan dejando una oportunidad tremenda. Ganándole 2 por 1. Y que en el 89 te empaten. Si es de preocupar. He oído diferentes críticas sobre el año. De que dicen que se echó para atrás. Antes. Regalé el juego antes. Tenía que haber asegurado el juego antes. No voy a platicar esto. Porque quiero hablarlo más en un análisis todavía. Que voy a hacer más profundo. Y un poco voy a ser un poco más puntual. En los errores que cometió. Este es como un análisis de las sensaciones que me deja Chivas. Pero. Creo que Chivas me sigue preocupando. En su generación de juego. Solamente tuvo 10 remates. Ante 20 del Puebla. Vaya que tuvieron los mismos remates. A puertas 5 y 5. Ambos bandos. Sin embargo. Esa generación de juego. La sigue sin tener el conjunto del Guadalajara. Cosa que es lo más preocupante. Un error de Puebla. En primera. Y un remate de larga distancia de Brizuela. Fue lo poco que vimos. Vaya. Dos errores del Puebla. Se podría haber dicho. Un error de la marca. De que no marcan a Brizuela. Otro error de que llega solo Mayorga. Un equipo del Puebla. Que tampoco su fuerte es la defensa. Tiene. Tal vez. Un poco más de ventaja. En la ofensiva. Eso si lo había detallado. Antes del encuentro. En la previa que tuvimos. Le año. Lo más probable es que siga. Solamente que. El sabor que me deja. Este conjunto de Guadalajara. Es de que se ha vuelto. Un. Equipo. Que. Creo que. Que podrá venir para Guadalajara. Si tú me preguntas. En este momento. Yo creo que. Guadalajara. Si se tendrá que reforzar. Y si se tendrá que reforzar bien. Hablamos de que le falta esa generación. Guadalajara. Guadalajara. Sufre mucho. Porque no tiene extremos interiores también. Los laterales. A veces son los que le hacen. Esa pasada le año. Me explico. Guadalajara. Creo que si necesita. Sobre todo. Un extremo. Que juegue más como interior. Y yo creo que necesita. Poner a Vega. Yo creo que no necesita. Hacer experimentos le año. Con falsos nueves. Que no le han funcionado. Y Vega. Creo que debería de ser. El delantero centro. Y tendría que tener. Un extremo. Con llegada. Hacia el interior. Eso es lo que yo opino. De ahí en fuera. Creo que debería de hacer. Un análisis todavía más profundo. Y más exhaustivo. Pero yo me quedo así. Con las chivas. De que. Creo que si les falta. Esa llegada. Esa creación de juego. Que no tuvieron. En el partido contra el Puebla. Así que chicos y chicas. Espero y les haya gustado el video. El análisis del Puebla Chivas. Nos vemos hasta la próxima. No olvides de suscribirte. Al canal de Tricky Boy. Y chau chau. Nos vemos.